... 12 y 20, Móvil en Vivo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos aquí en la Intendencia, como te mencionábamos hace un ratito, terminó la conferencia de prensa y a nuestro lado está el coordinador de la Brigada de Guardavidas, Carlos Curbelo, a quien le agradecemos estos minutos para charlar con nosotros y, bueno, contarnos un poquito lo que fue esta temporada 2022-2023 de la Brigada. Un saludo a Marcelo y a todos los televidentes. La verdad que contento, como decíamos, que hicimos esta conferencia de prensa después de cerrar la temporada para tirar los números reales que, sinceramente, nos impactaron después de hacer todo el trabajo, pero con éxito porque tuvimos, como dijo el director, cero víctimas, más de 1.080 asistencias, intervención en realidad. Y, bueno, y aparte todo el trabajo que se hace en conjunto con la Fuerza Viva y el trabajo que estamos haciendo con los cursos de RCP que seguimos ahora en invierno. Una temporada que cerró sin ninguna víctima, fatal, y eso ya es un éxito. Y sí, nosotros creo que no tenemos la visión de la cantidad de gente que visita acá las costas, como dijiste, y toda parte del clima que ayudó, todo acompañó, y acompañó también para tener más trabajo por el tema de todo el clima que estaba soplado siempre del este, la brava muy complicada. Y, bueno, y la verdad que tener los números que tuvimos y cero víctimas fatal, como yo dije en la conferencia, así hayamos tenido, que por suerte no lo tuvimos, alguna, lamentar a alguna víctima, creo que los números igual fueron excelentes, y, bueno, con más razón, cuando no tuvimos ninguna, ¿verdad? Estamos en directo ahora para el programa Media Mañana de Canal 2, Carloncho. ¿Tú dijiste algo, tú te referiste a algo hace unos minutos, y que tiene que ver con la coordinación con las demás instituciones? Tú dijiste, ¿había alguna alerta amarilla que se nos daba, y ya contenida un poco de roja? ¿Hay una nebulosa ahí de quién tenía que actuar? Explicanos un poquito eso, ¿cómo lo resolvieron? Bueno, como tú dices, años anteriores, las claves rojas o claves amarillas se llamaban de la playa, esto, evidentemente, quién se hace cargo de esa situación. Prefectura, como sabemos todos, es del Ministerio de Defensa, y Policía del Ministerio del Interior. Legalmente ellos, 911 llega hasta lo que es calle, y después pasa a ser prefectura. 911 sí tiene cobertura de vía pública con las dos emergencias móviles del lugar, del que está en el departamento. Prefectura no, al ser Ministerio de Defensa, no entra en esa cobertura. Entonces teníamos un gris bastante importante, que todas esas claves rojas, amarillas que aparecían en la playa, las tenía que sacar por medio de la intendencia, ser parte de la brigada de guarda vida. Con las dos emergencias, con Sergio, Morillo, le agradezco, porque aparte de darnos la confianza en hacer eso, porque nosotros éramos el primer respondiente, se hizo una clave amarilla tirando roja, o sea que se podía complicar, y eso sí nos íbamos a hacer cargo nosotros de la intendencia de sacar las claves como clave roja, y hacerse cargo la intendencia. Tuvimos solamente nueve, la verdad que fue un trabajo espectacular, que se hizo, que en que estaba a cargo era Marcelo y yo, lo de la base a veces nos preguntaban qué hacemos, llamamos a la emergencia, se llama, no, llame a la prefectura y se saca por 911, o llame a la emergencia. La verdad que contento con eso también, porque se logró aceitarse, la prefectura tuvo también disponible cuando se necesitó, así que los números lo dicen, y bueno, al tener solamente nueve claves rojas se pudo trabajar, y se trabajó antes de la temporada, y lo seguimos, lo queremos seguir trabajando para la temporada que le dio. ¿Qué papel cumplió la aplicación? Increíble, increíble todos los números, es muy ambiciosa, ahora lo queremos desarrollar con el director departamental para el SECOE, para saber, porque se puede saber, o se puede intentar saber de si hay una catástrofe, me quedo permita, un accidente grande, como ya lo vieron con el OVNI, o con lo que fue este verano, de saber los CTI que hay, por ejemplo, las móviles que hay, que están disponibles, porque ha pasado un accidente de tránsito en Pan de Azúcar, pero que lo llevan al hospital, y que el hospital capaz que no tiene bloque quirúrgico, para darte un ejemplo, entonces, por medio de la aplicación que lo maneja 911, el CCU, con el que ellos tener día a día, saber cuántas camas disponibles, dónde están disponibles, y bueno, eso se está trabajando, y la idea es hacerlo en conjunto con ellos. En relación a este tema, y al funcionamiento que hubo, y teniendo en cuenta la gran cantidad de gente, y aspirando a que probablemente tengamos un aumento también de turistas, y que a futuro, ¿se piensa en la instalación de nuevos puestos? ¿Había algunos reclamos puntuales en algunas áreas? ¿Cómo se va a trabajar en ello? Sí, por mí voy a seguir pidiendo más, mientras no me echen, voy a seguir pidiendo cosas, después te cuento, después te veo afuera, si me da trabajo, Marcelo, te agradezco, pero nada, pedir siempre pedimos, nunca estamos conformes, sinceramente, pero no que estemos conformes por lo que hacemos, sino que no estamos conformes, para seguir mejorando, y sumándole más cosas a la brigada, se habla de tecnología, el intendente está a fin de comprar tecnología, vamos a tener una reunión con él, yo le dije con Martín Gualde, porque después me juegan ahí con la plata. ¿Qué tecnología de qué tipo se piensa implementar? Y bueno, la idea es, tanto más tablones, más monto de agua, cuatriciclo en las zonas que están más alejadas, y podemos hablar de algún puesto más, quizás, eso lo vamos a manejar con la administración, eso nos lo manejamos los números nosotros, y bueno, ver qué se quiere invertir más para la brigada, y qué es lo que se puede, y qué es lo que es viable, que sea bueno, y que sea ejecutivo para nosotros. ¿Y en ese caso puntual, ustedes consideran que hay necesidad de más puestos, desde el lado, digamos, de la propia vista de los guardabillas? Es que como te digo, yo siempre voy a pedir más, es decir, o sea, las torres nuevas que hay, se ven a simple vista, y los números lo dan, que cada vez tenemos más trabajo. Hay puestos que van muy distantes, o se va a poner, como te digo, o un cuatriciclo, que en realidad también necesita más gente para dejarla, o bueno, hablaremos con el intendente si está a fin de poner algún puesto más, y ver cómo se financia también, porque hay una realidad que en las costas del departamento, solo cubrimos 100 kilómetros de playa, o sea, el ideal, no lo vamos a tener nunca, porque es imposible, pero sí, yo voy a seguir pidiendo, después te cuento, y bueno, veremos a ver qué se puede hacer. De hecho, hay puestos políticos donde hay más de un guarda vidas en cada caseta. Sí, sí, por supuesto, bueno, siempre se ha peleado la brigada, tener puestos dobles, y hay un lugar, como dices tú, puestos triples, y hasta, en algunas horas, hasta cuatro, lo que es la bahía, que ahí, como ven ustedes en el mapeo, lo pueden tener, se lo damos, están en la carpeta, y lo pueden tener viendo los demás de cerca, que es donde hubo más complicaciones, como en la puesta de cangrejo. Teniendo en cuenta, hechos que han sucedido años anteriores, que a veces no se llega con los tiempos, o que se tiene que retrasar un poquito la bajada de las playas, ¿se podrá empezar desde ya, digamos, como para llegar al verano en óptimas condiciones? Digo, te pongo un ejemplo, la isla, por ejemplo, que fue algo que les provocó un dolor de cabeza grande este año. Bueno, la isla fue increíble, porque cuando estuvo para pasar la caseta que se iba a pasar, que era un plato, ahí no pudimos pasarla, porque se rompió la barcaza, después cuando se arregló la barcaza vino aquel mar de fondo que no se puede pasar, porque no se puede pasar con la maquinaria, así que la isla fue un poco especial este año, o sea, no fue ni que no se quisiera armar ni nada, con el gremio, que la verdad que hay un trabajo del gremio también importantísimo, y la administración, siempre hemos llegado a acuerdos, por suerte, y saben que hace tiempo que no tenemos conflicto, y este año se acordó, fuimos con Avión, fuimos con los compañeros de Guarda Vida, a ver si se solucionaba, por lo menos arreglando la que estaba, y poniendo en condiciones, que por supuesto que fue lo que se hizo, y este año esperemos que esté la caseta nueva ya, y bueno, y empezar, nosotros ya empezamos ya mañana a trabajar para la próxima temporada, este año se numeró las casetas, para saber bien que, cuál tenga lo que sea la base, el techo, la escalera, que sea la misma que está en el lugar, eso va a facilitar el trabajo el año que viene, y bueno, siempre buscando mejora, no te puedo decir si vamos a dar tiempo y forma, porque a veces, la burocracia de papel, se lleva más tiempo, pero bueno, esperemos que sí, que hacerlo en noviembre, cuando estamos en playa, tener todas las casetas. ¿Y la llegada de los cursos, también puede hacer que aumente la cantidad de Guarda Vidas este año? Ni que hablar, eso fue la frutillita de la torta, que no lo dije en la conferencia, traer el curso para acá de Guarda Vida, lo estábamos peleando hace dos años, prácticamente, Quien te habla con Diego Alcina, que está en la parte del Cure, el intendente quería hace tiempo, hacer un curso para acá, para gente de Maldonado, se logró, se peleó bastante, estuvo peleada por la parte de Montededo, pero esperemos que ahora, al fin del periodo, porque siempre caen todos los convenios, fue el periodo, está el curso de Maldonado de Guarda Vida, y por supuesto, le va a dar oportunidad a gente de acá. Muchísimas gracias. Marce, bueno, nosotros nos vamos a quedar un ratito más por aquí, seguramente en un ratito, volvemos contigo, para llevarte más información, de lo que está sucediendo en el quinto piso. Bueno, impecable Laura, muchas gracias, bueno, muy completa la nota de Carlos Curbelo, abarcando todos los aspectos, que tienen que ver con lo que ha sido esta temporada, en el trabajo en las playas. Hacemos la pausa, 12 y 29, ya venimos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!